¿Os ha molado la nueva intro? La verdad que también está guapa esa intro Pero... No sé si os pasa que no me termina de convencer A lo mejor pues... Si no os termina de convencer tampoco a vosotros esa intro Dejadme en los comentarios que os gusta más la otra Que la otra también está bastante guapa Pues a lo mejor puedo ir alternando A lo mejor yo que sé cada día... Toma piña que me he comido ahí devolviéndola A lo mejor puedo alternar cada día una intro La verdad que estaría bastante bien Pero bueno decime en los comentarios si os gusta esa intro Que no sé si también está decente Puedo ir alternando como digo cada día una Y así pues tampoco se hace tan repetitivo Así que nada chavales gameplay MK48 Bueno os voy a hablar primero de lo que vengo a hablar en el vídeo Vengo a hablar del DLC Pero no de lo que todos dicen de Ah está este mapa, sale este día No, vengo a hablar de una cosa diferente Que ahora os explicaré lo que es Bueno lo he dicho el gameplay Bajo un firma de standoff Estaba ahí jugando con Reven, con Gabel Con unos cuantos amigos Y me puse la MK48 Que es un arma que recomiendo un montón De las ametralladoras ligeras Es mi arma favorita Y si os interesa como la llevaba La llevo con silenciador La reflex Y el desenfundado El desenfundado es imprescindible Incluso con desenfundado en las ligeras Parece que a un talento Pero bueno también llevaba el punto de mira este raro Y me salió una partida bastante decente Os he puesto ya la parte final En la que me saco una racha De low star perros Que la verdad El low star con los perros Hace una combinación muy buena Los perros lo sacan de las casas Y tú lo revientas con el low star Pero tengo que poner más veces esta combinación Pero bueno chavales La partida la dejo ahí de fondo Porque tampoco es que tenga aquí Todo el tiempo del mundo Para decir lo que llevo Lo que llevo Pero lo que si os digo Es que probéis este arma La de maquina 48 Con lo que Con lo que yo os he dicho La llevo con la weird card Del tirador principal Para poder ponerle tres accesorios Y lo que os digo Va muy muy bien este arma Esta es mi favorita Si os digo la verdad Tanto su fusil Tanto su fusil Las ha metralladas ligeras Pero bueno chavales Sabéis que se ha filtrado Bueno se ha filtrado Todavía está en En el lado del rumor Pero vamos Todo el mundo lo dice Es claro que todo el mundo dice Oh esto es totalmente cierto A lo mejor luego nos sorprende Treyarch y dice No eso es mentira No lo sé Pero bueno lo que sí es cierto Es que se habla del nuevo DLC El segundo DLC Up Racing Que ya estábamos diciendo Donde está el segundo DLC Lo quiero ya Pues sí El Up Racing Que nos trae Pues cuatro mapas como siempre Vértigo Encore Magma Estudio Como estáis viendo Y el mapa de zombies Mob of the Dead Vale El nuevo DLC Muy bien Todo muy bonito La fecha de salida Es el 16 de April Según todos dicen Y además según se ha filtrado Con la foto de De la caratula esta De reserva Pero lo que a mí me ha decepcionado es ¿Dónde está el puto arma? Por favor No me decepcionéis ahora Yo esperaba Un arma Yo esperaba Una escopeta Un francotirador Por favor No me hagáis la pirula Y no me metáis Ningún arma en el DLC Yo confío que Que esto sea falso Y por Dios No sé si pensáis igual que yo Que metan un arma Porque yo La gracia que le veía a esto Era más que nada El arma que metían Por Dios Quiero que metan Un francotirador Una escopeta Sería Eso es lo que tú te crees Máquina A mí me da igual Que no metan ningún mapa Yo creo que metan Un arma buena Por favor Es mi único deseo No sé si opináis Lo mismo que yo Chavales Pero aquí a mí Me falta un arma Por eso No sé A lo mejor creo que Lo del DLC Este es falso Es más Quiero creer que es falso Porque lo que os digo Si me quitan un arma del DLC Me quitan todo el morbo Tío O sea Joder No me dejéis sin arma ahora Ahora que no os habíais acostumbrado A meter Sus fusiles Pero bueno chavales Bueno sus fusiles Un arma nueva ¿No? En el caso anterior Lapiskeeper Como os digo La partida bastante buena Una 53 Supuestamente os he puesto aquí El momento final Que es bastante bueno Con este arma Que os recomiendo que La probéis Y nada Decidme que opináis En los comentarios Lo de la intro Y todo eso Y decidme Si a vosotros por favor Os gustaría que me tiran Una escopita O un francotirador Porque sería epiquísimo Esperemos a ver Lo que hacen Esta gente de Treyarch Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima gente Adiós Simplemente tiene que salir Un puto gallo al final Tío Esto es la magia Subtitulado por Jnkoil